Entraron mis ejecutores, soy Traxium, estamos de vuelta en la MP al Jersoferon 4, con Arce, hola Arce. Buenas. Y está la cosa ahí, ahí, ¿no? Estamos en intención. Muy tenso, muy gualado. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ir dando la fe que continúe la fiesta de la democracia. Sí, Rafa. Que bueno, creo que Arce no es muy amigo de la democracia por desgracia, ¿no? A ver, es lo que hay, es lo que hay. Yo... Oye, empiezo a caer que algunas medias tuyas tienen bastantes suministros, ya. A ver, es normal. Eh... Como bastantes suministros. Bueno, a ver... Lo que le digas, claro. ¿Qué decir? No tengo problemas porque tampoco están en ninguna isla ni nada, pero... Ya, claro, tienes las islas. Sí, por eso me estás hundiendo tantos convoyes, porque digo yo que algo de... No tantos, no sé si han sido dos o tres. Bueno, sí, me has hundido tres, sí, no sé cómo. Unos cuantos. Ahora me has acabado de hundir... Sí, bueno, van saliendo. Sí, sí que van saliendo. De hecho, se ve un poco... No sé si has jugado al Stellaris. Jugarle y juego, claro. Sí, sí. Eh... Que se ven... Se ven un poco los eventos como en el Stellaris, ¿no? Ah, pues... Es que estoy en un tres. A ver... Es que no sé qué hacer, tío, de investigación. Porque casi que me da igual ya. Ah, mira. Me voy a ganar. Ojalá si libero lo de Madrid, tío. Madre mía. Qué pesadilla. Algunas batallas, ¿eh? ¿Qué hay ni...? Lo que estoy viendo es que, de todos modos, no es tan determinante el tema de las... De las brigadas internacionales. O sea, el tema de los refuerzos internacionales. No, la verdad que no. Yo me he inspirado... Ahora se me han metido los nazis en la zona clave. Me cago en la puta madre. Por ejemplo, me ha venido solo una división italiana y... O sea, me han mandado, creo que 70.000 hombres o algo así. Es decir, no sé, me parece que... Podrían... Haber metido algo más. Ya. Pero bueno. O tantas otras cosas, ¿eh? Ya. Uff. Joder, la verdad que es estresante, ¿eh? Un poco. Sí, pues... Ahora tenemos una garra pequeña. Imagínate... Lo malo que... ...la Ush o... Joder, ahora está... Tengo todos los retratos frescos. O una cosa así. Creo que piensa la gente, tío. Porque igual esta serie... Al estar así un poquito más callados... Sí... Bueno... La verdad es que hemos empezado comentando muchas cosas, sí. Cierto. Pero ahora nos hemos ido... No sé si son ya tantas horas de juego... Yo creo que no es la concentración. O la concentración de las batallas. O un poco las dos cosas. Pero... La verdad es que hemos empezado comentando muchas cosillas. Y ahora que estamos... Claro, es también una tarde que hemos tenido así medio libre y era un poquito para... Sí, y hemos grabado de tirón. Creo que este día es el sexto, el séptimo episodio que veis. ¿Cómo es esto? Arte style. Está todo el mismo día, sí. Bueno, ya que estamos comentando... Queremos comentar cosas. ¿Qué te parece lo de la India? Es verdad, me has comentado algo, pero me ha quedado de todo claro. Sí, es como un estado súbdito que administra sus propios ejércitos y tal. Que eso ha cambiado respecto al Gears of Arion 3 y el 2. Que de hecho, había algún... Algún mod del Gears of Arion 3... Hay del 1, pero... Que rápido ha visto lo de Zaragoza, el cabrón, el tío. Sí, sí, continúa, continúa. Había algún mod del Gears of Arion 2 que ya... Ya metía... Algo así. La India como... O un estado así, independiente. Vale, ya veo. Me acabo de dar cuenta que las doctrinas te desbloquean estrategias en la batalla. Que parezca muy estúpido haberme dado cuenta ahora. Es interesante. Pues habrá que darle. Entonces, funciona como un estado de Europa. Sí, yo diría que es... Como un vasallo, vamos, sí. Sí, sí. Aunque más que un vasallo... Pues podríamos decir como una nación colonial. Ya veo. Una nación colonial. Claro. Y eso... ¿Y puedes interactuar con ella? A mí, sinceramente, no... Pues... Sí, algo podrías hacer con ella. Pero poco, me imagino. Porque normalmente en el Hoy... Todo lo que es diplomacia está muy capado. Claro, no es en plan súper poco. Grandes... Grandes tratos diplomáticos. Y eso, pues, no me acaba de convencer. Porque... Una de las cosas que más mola de jugar con Inglaterra es que tiene muchas posesiones, ¿no? Igual que podrías estar defendiendo el norte de África, podrías estar defendiendo Birmania, Malasia, ¿no? Claro. Y eso le da mucho juego. Que aún así, ojo, que la puedes defender igual, ¿eh? Sí. Puedes enviar tropas, pero no es lo mismo. Pero quizás Estados Unidos es un poco el país más... Estados Unidos, claro, porque Estados Unidos también tiene un montón de colonias, ¿no? Y más que nada hay un montón de frentes, ¿no? Y ahora va a pasar el dios... Joder, debe ser una gallada jugar contra Japón, ¿eh? Lo que lo estoy pensando. Pues sí. Muy estresante, porque que pierdas un par de batallas estaduales... Uf, ya te voy a tomar por culo todo. Joder, jugar como Estados Unidos debe ser... No sé, ¿qué día es que es más complicado? ¿Estados Unidos o...? Joder. ¿Estados Unidos o Japón? Estados Unidos es muy, muy fácil, ¿eh? Es fácil, Estados Unidos. Japón, yo creo que de los grandes países es el más complicado. Cuenta que depende mucho de lo naval. Hay que controlarlo muy bien. Y luego, pues todos los demás aspectos, ¿no? En cambio, Estados Unidos, pues... Estás muy calmado. Hasta el 41 no haces nada, que es casi hasta aburrido. Puedes preparar muy bien a tu país, moldearlo a tu manera. Y luego, pues... Todas las acciones bélicas que estás haciendo, estás... Haciéndolas fuera de tu territorio, ¿no? Que realmente no corres ni... Te aniquilan una de ejército, pues bueno. Y ahora es otro, ¿no? Ya veo. Y luego también te salen muchos eventos. Por ejemplo, para conquistar a Argelia por ahí... En los ejércitos de Argelia 3 le salía... Pues conquistar a Argelia con... Un evento de la operación... Y claro, quiero decir, la liberación de Argelia... De la Francia de Vichy. Pues por ejemplo, es mediante evento, ¿no? En el ejércitos de Argelia 3 por lo menos. Sí, que yo no controlo mucho, ya sabes. Un país muy tranquilo, sí. Vamos, en mi opinión, el mejor país para aprender a jugar es el... Es Reino Unido, ¿eh? El Reino Unido. Claro, porque es mucho el tema naval también. Sí, tienes... Tienes de toco, ¿no? Además es muy difícil que la acabes. Muy raro que te invada Alemania, sinceramente. Y luego, pues eso, al principio vas a perder la guerra contra Alemania, no puedes hacer nada. Pero ya en Italia, hay en Italia y en Libia y por ahí puedes empezar a hacer enseguida acciones bélicas y tal. Puedes ir desembarcando en Sicilia. Es muy interesante porque puedes ir así muy paso a paso. Ah, pues muy... Y hacia el final de la guerra puedes ganar Alemania, es fácilmente. Tú solo, incluso si en Estados Unidos, puedes tener tropas suficientes para enfrentar. O sea, por curiosidad, vas a... A jugar con el Reino Unido tú, ¿no? Primero. Eh... Sí, casi seguro que voy a jugar con el Reino Unido. Vale. De todo modo, cuando se vea este capítulo ya estará... Ya lo sabré seguro, pero... Claro, claro, ya se habrá visto algo. Ahora, cuando me he metido el juego ahí, como he visto lo de... La India, que no me ha gustado mucho, he pensado en jugar con Japón, pero no. Ya. Es muy complicado. Ya, y la Wars me parece enorme. Va a meterse ahí, así que... Lo malo es que con Reino Unido me temo que es bastante posible que lo haga más gente. Claro, pero al final es imitable porque ya hemos estado viendo que realmente países para jugar, por así decirlo, hay pocos. Que aún así se puede montar una buena MP de 8 jugadores. Si os preguntáis por algún MP que vayamos a hacer... Yo creo que está difícil, más ahora que es verano y tal. Pero bueno, no vamos a hacer la puerta a ningún otro juego. Pero de todos modos... Bueno, luego hablamos, unos dos o tres, contando a Xavi. Pero vamos, eso se tendrá que ir viendo y tal. Hacer la típica del eje, ¿no? Una cooperativa Alemania-Italia-Japón. Sí, sería interesante con un país más completo que este. Pero yo esperaría un poco que aprendamos a jugar, ¿sabes? Sí, sí, por supuesto hasta septiembre-eulio. Tío, es que se me está ocurriendo que estas tropas que pienso que son de montaña sean realmente exclusivas de colina o algo así, tío. Y por eso se me está dando tan mal, porque no se me ocurre otra cosa casi. En fin, pues sí, pues si le meto una partida con el eje, sería guay. A ver, también, ¿qué os parece a vosotros? También sería más variedad que estar viendo esto, porque claro, aquí lo estáis viendo los dos a la vez y tal, entonces, quizás es más complicado. Habrá que pensarlo, porque no sé, y también empezaremos nuevas entidades a la Europa, eso habrá que verlo. ¿A la Europa? Uf, no sé, no sé, no sé. De momento no... Sí, es muy temprano para avanzar cosas. Aún ha terminado la de... ¿cómo se llama? La de Perdiós al Volga y sinceramente no sabemos si vamos a seguir algo inmediatamente. Por eso que viene a ver, yo tengo que agenciarme un ordenador. No sé si... A ver si hablo con mis padres y me puedo traer el ordenador fijo que tengo. Y comprarle alguna pieza nueva o algo así. Igualizarte, ¿no? Dios, de todos modos, jugar a una resolución tan pequeña... A mí me cuesta muchísimo. Pero bueno, todo es acostumbrarse, claro. Bueno, puede que gane la batalla esa de Madrid. Yo la verdad es que... Bueno, de los ordenadores hay que tener una paciencia. Tienes mal el ordenador. Y eso que el Joy3... Este Geasophelion, al contrario que su predecesor, está muy, muy utilizado. Ah, muchísimo mejor que el Joy3, por favor. Una barbaridad. Sí, es increíble. Lo... Ah, quita. El Estelariz. Quita alguna provincia, pero vamos, aún así... Ya. No han quitado tantas provincias como para que sea, por eso. No sé si es que ya un motor diferente y tal, no sé. Bueno, igual es que solo han mejorado, ¿no? El Estelariz, por ejemplo, va genial también. Bueno, daba problemas llegados a ciertos años, ¿no? Pero... Tío, o sea, yo creo que lo está haciendo muy bien ahora, parado eso. Luego el Joy, pues... Ahora que va... Igual, ahora mismo, yo no sabría decir si es mejor juego que el Joy3. Pero yo creo que con el tiempo lo será, seguro. Seguro. Sí, hombre, si es una segunda versión, siempre... Sí, que ya sabemos cómo funciona a Paradox. Tiene casi el deber de ser mejor que la anterior, ¿no? Claro. Pero bueno. O sea, lo sé. Pero bueno, que ya sabes cómo funciona a Paradox, que el juego tiene mucha capacidad de mejorar. Sí, sí, sí. Sabemos que... Ya sabemos a costa de qué, ¿no? Pero... Nos esperan muchos DLC, es mi parte a mí. Sí, pero yo lo que digo siempre, tío, o sea, tener el juego base, yo se lo recomiendo a todo el mundo, ¿sabes? Tener el juego y cuatro bases, porque como vas a tener los porches gratis... Lo que no recomiendo es comprarlo en Steam, que sale muy caro. Ya, tenéis unos bonitos enlaces en la descripción. En mi caso creo que no, pero... ¿No? Pero en Instant Gaming me parece que era donde lo vi a 23 euros. Sí, ahí... Pero vamos, que creo que la gente lo sabe. Incluso Paradox lo debe saber, o sea, no me creo que se piense que la gente se deja a romper en esos juegos. No te creas, ¿eh? Ahora una persona que me había visto... Tú me dejó una brecha abierta. Sí, bueno, y te acabo de conquistar a Robert Gelman. Ya, hombre, eso es que te lo he vendido. Sinceramente. Sí, sí. En un conato de... De intentar hacer algo en otra zona, pero ya veremos. Y ya veo que te estás retiando mucho por ahí. No sé, digo... No, pero es que se me ha escapado una... Una tropa. Ah, bueno, que no... No sé exactamente por qué. No, se han debido retirar por alguna razón. 29 de octubre. Está guardado, ¿no? Hay autoguardado en MP también, por lo visto. Ya me he fijado... Bueno, en el Europa y tal también, ahí así que... Tú, deja de avanzarme por ahí, capullo. ¿Por dónde? Pues es que cuesta muchísimo recuperar una provincia. A mí lo que me da rabia es eso, ¿sabes? Mis cama. Ya estás como... Casi, casi como... Como un trabista. República en el 39, ¿sabes? Sí, sí. Sí, totalmente. Me queda Madrid y me queda Valencia. Actualmente yo creo que ya había transportado el gobierno a Valencia, ¿no? Aunque, bueno, teniendo en cuenta que me lo vas a tomar. Ya hace rato. No te ha salido ninguna misión... Es que sin ningún evento ni nada. Bueno, es que... Nada, ni de... Ni de los internacionales. Es que ten en cuenta que... Es que, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué creo que pasa, tío? Que como el... El juego ha debido contar que tú eres el jugador, ¿sabes? Es que yo creo que no he estado preparado para jugar la cara civil. Vale, también yo no he jugado... De forma increíble. O sea, me he cagado mucho y tal. Pero yo creo que al elegir tú... No juego mal. Al elegir tú que al bando sublevado... Se desbloqueaba una serie de cosas para el bando sublevado, ¿sabes? Ah, pues también puede ser. Buah, nada, esto ya está. Puede ser, puede ser que sea eso también, ¿eh? Que haya contado como que... Sí, que por ser jugador ya haya unas bonificaciones y me la haya dado a mí. También puede ser. Porque es cierto que a ti te cuesta mucho más ganar que a mí. Pero bueno, a ver, que... También le he liado... He hecho ahí un intento de lidiar a Aragón... Yo creo que jugó bien. Pero bueno, la gente lo habrá visto. Oye, yo sinceramente creo que... Actualmente, como lo estáis viendo, se puede dar a Arce por ganador y que lo podemos dejar en este capítulo realmente. No sé cómo lo ves tú, Arce. Sí, la verdad es que sí. Sí, casi podríamos dejar aquí la... Y bueno, sí... Yo creo que va a haber algo. Un mini DLC. Es que yo veo el joy muy de... No sé, yo haría mini DLCs, tío. Centrados en... En zonas, tío, en plan por cinco pavos, ¿sabes? Ya. Yo es como... Y eso es lo que conociendo a Pardos... Puedes hacer un DLC muy pequeño, pero por cinco pavos no. Pero por ejemplo, tío, yo haría lo de la guerra... La guerra civil, no sé. Metería más eventos y cosas. O metería un bookmark de propio, ¿sabes? O sea, una fecha de inicio. Sí, no. Con las fechas de inicio estoy segurísimo que, mira... Alguna de... El 41 y 44 seguro que nos meten. El 41 seguro, porque una que no sea fecha de inicio con Barba Roja. Con la invasión de la Unión Soviética. O con el 7 de diciembre del 41, con Perjabur. Sí. Vamos, es que que no haya fecha de inicio ahí, es que no tiene sentido. Claro, con Perjabur. Es que al final es como un poco ortopédico. No, pero tienes razón. Sí, y yo eso. Yo estoy seguro porque mi ACS es que ni la España Republicana ni la Nacional tiene un campo de ideas propio. Por así decirlo, un árbol de enfoque. Sí, también. Pero eso creo que serán más actualizaciones que otra cosa, ¿eh? También, sí. Entonces, yo lo que propongo es cuando haya una actualización al respecto... O sea, porque yo creo que actualmente la guerra está hecha para que juegues con Italia, con Francia, con Alemania, con el que sea. Y que intervengas, ¿sabes? Que mandes a tus voluntarios. Para jugarla no lo veo del todo claro. Pero bueno, también vuelvo a lo mismo. O sea, no es que yo haya sido el jugador más brillante. Entonces, ¿hasta qué punto sí que se puede ganar, ¿sabes? Ha sido bien. Ha sido interesante hoy. Sí, yo creo que ha estado interesante. Yo que sé, ha habido concentración. Y más que nada, también, hemos hecho esta serie porque... Bueno, tanto Tracks como yo vamos a empezar unas series en nuestros canales con un país más grande y tal. Solo que los primeros años, o por lo menos los primeros meses, siempre son muy tranquilos. Se dedicas solo a la industria y esas cosas. Y no se ven casi combates. Entonces, hemos dicho, pues vamos a hacer una pequeña serie, una pequeña... Lo justo para que veáis el sistema de combates y esas cosas. Creo que podemos estar satisfechos en haber enseñado eso. Claro, como tenemos en cuenta que mucha gente, pues eso, va a estar empezando series y tal. Y que más o menos todo al principio va a ser un poquito más aburrido, tal vez. Y que mucha gente va a repetir con países y tal. Pues creemos que esto además va a estar guay. Ahí viendo lo que hace cada uno y tal. Creemos que os va a gustar. Va a ser curioso, ¿no? Una serie entera grabada en un día. He puesto la velocidad bastante alta. La gente nos empezará a comentar... Ya, tío. La gente nos empezará a comentar que hagamos una cosa u otra. Y hasta que no llegue a ganar el último capítulo, además, no van a saber que está grabado de tirón. Así que va a ser curioso. Ah, hostia. Me puedes mandar paz. Creo. ¿Ah, sí? Creo. Mira a ver qué te sale. O sea, seleccioname. Seleccione a mi bandera y ofrece paz. Mira, me sale. No es el jefe de la guerra del bando perdedor. Al parecer tiene que mandar la paz del bando perdedor. ¿Sí? No sé. Es que me dice. El resultado de guerra a favor del bando vencedor debe ser al menos 50%. Vale, puedes conquistar en Madrid. Básicamente. Voy a agregar mis frotas. Así me lo dice. Señores, no os recibimos. Pues vale, vamos a... Esto es como... Joder, ¿cómo se llama? Los golpes de este militar que hubo el último mes, ¿no? Sí, que un propio general rindió Madrid. ¿No? ¿Te refieres a eso? ¿Cómo se llamaba el general? Me cago en la leche. ¿Cómo se llamaba? Sanjur... No, Sanjurco no, ¿no? No, no, no. Eh... Joder, no me acuerdo ahora. Te lo juro. Joder. Bueno, no sé. El caso es que... Que eso, que... Dejaron de luchar las tropas. Sí, sí, sí. Madrid se había exiliado un montón de gente al sur de Francia. Que luego entrarían los nazis en el 39-40. Y, bueno, ahí encontrarían su final un montón de republicanos españoles. Entonces, el gobierno de la república seguiría en el exilio, primero en París y luego en... Bueno, en varios países de Latinoamérica. Oh. Y... Ah, mira. Tratado de paz. Esto es mi derrota. ¿Has aceptado tú o has sido automático? Eh, no. Me ha salido automática. No voy a hacer nada. De hecho, a mí me ha salido como que tengo una partida. No sé qué te saldrá aquí. Ah, joder. Vale, lo siento. A mí nada, me sigue saliendo jugando. Bueno, que te pone aquí algo. Es muy curioso. No, no. La verdad es que me he esperado algún evento tipo victoria o algo. Va a poner a observar. Desfile por la capital, yo qué sé. Algo podrían haber puesto, pero... Pero no, la verdad es que le falta que le falta contenido. Pero bueno. Sí. Ah, no, ya tengo varias opciones. Ya lo irán. Estoy jugando con el rey chalemán, yo ahora hay timbado. Bueno, pues yo creo que... Yo creo que ha estado interesante. Darle la enhorabuena por su victoria absoluta. Bueno, y por tu resistencia férrea. No sé cuántos capítulos habrán sido, tío. Siete, ocho. Pues creo que este ha sido octavo o el noveno, ¿no? Sí, por ahí irá. Sí. Pues nada. Otra cosa sí. Bueno, repito lo mismo. Si sacan algún tipo de DLC o cualquier cosa central en la guerra de España, yo por mí repetiríamos. Sí, sí, en Camaraui volveríamos a jugar. Cambiando el mapa también. Por eso podríamos salirnos los mandos, ¿no? Y así probar un poco todo. Claro, claro. Vale, pues... Pues nos emplazamos. Pues estoy casi seguro que no volveríamos a ver. Por supuesto. Pues nada, muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Si tienes cualquier cosa más que comentar sobre este momento. Y no, la verdad que nada, que eso que... Pues eso que lo hemos hecho para que veáis el sistema de combate y... Creo que ha salido muy bien, ha salido interesante, así que espero que os haya gustado. Si nos hemos agobiado un poco en alguna... Y traeremos más joy, claro. Nos hemos agobiado un poco en alguna parte, ¿no? Sobre todo yo, pero bueno. Se ha entendido. No, también. Me he puesto a hacer contra las fuerzas. Que perdonad si ha habido mucho silencio, algún cacho que ha parecido un poco aburrido, porque la verdad es que no ha sido una guerra, como ya íbamos comentando, una Segunda Guerra Mundial muy grande, pero tienes que estar concentrado y parece que no, pero sí. Pues nada, ha ganado el fascismo otra vez. Me cago en la leche. No pasarán, pero al final pasamos. En fin. Pues nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.